Hola Andrea, ¿qué tal? Hola Lorenzo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Lista para dar aquí café? Lista. Muy bien, ahí vamos. Bueno, si te parece bien, vamos al comienzo. ¿Cómo fue lo de estudiar arquitectura? Si no me equivoco, empezaste en Venezuela y acabaste por allá y luego llegaste hasta Barcelona. ¿Cómo fueron esas ganas de estudiar arquitectura? ¿Cómo fue lo de estudiar arquitectura? Mis padres son médicos, entonces no había mucha relación, digamos, o como que en mi casa no había mucha cultura de arquitectura, ni de edificios, ni de nada que tuviera que ver con eso. Entonces realmente sí, siempre fue una inquietud que tuve y pues bueno, vivía en Venezuela, crecí en Venezuela y empecé a estudiar la universidad allá, la carrera de arquitectura. En algún momento titubeé, si comunicación social, si diseño gráfico, si medicina también, pero esa no, la descartaba rápidamente. Y pues nada, empecé a estudiar arquitectura y finalmente, desde que estudiaba arquitectura, eso sí debo decir, me gustaba pensar en la arquitectura como algo que trascendía pues los edificios, el hecho o la acción de hacer edificios en sí mismo. Y desde que estaba en la universidad pues empecé a ver como interesante esa creación de espacios, pero desde otros formatos. Y lo digo, siendo estudiante pues me metía, no sé, a hacer cualquier congreso, a ver qué organizábamos, que si alguna conferencia, que si cualquier cosa que se me podía ocurrir, pues ahí iba como tratando de organizar y si no estaba me lo inventaba, o no sé, o me metía que si en el instituto de investigaciones que había en mi escuela. Digamos que siempre me gustó ver lo que estaba más allá de eso que comúnmente la gente piensa que es hacer arquitectura, ¿no? Que, no sé, recuerdo mi papá diciéndome, ay, me va a encantar ver un edificio tuyo construido en la ciudad y, bueno, yo en ese momento también decía, pues sí, qué padre, pero me parecía interesante ver que la arquitectura era no solo esperar construir un edificio y pasarle por el frente. Y, pues, bueno, nada, estudié arquitectura siempre como en esa búsqueda de hacer otras cosas y finalmente pues también me fui a Barcelona para seguir estudiando y debo decir que de Barcelona lo que más me atraía era Barcelona en sí misma, ¿no? El pensar en esa ciudad que, bueno, desde mi escuela en su momento, pues la veían o la estudiabas como el gran referente en temas urbanos, en temas de transformación y cómo realmente había utilizado la arquitectura y el diseño como la herramienta de, pues, como una gran herramienta de hacer una ciudad mucho mejor, ¿no? De hacer una ciudad, ¿no? De hacer una ciudad no solamente, digamos, bonita estéticamente, sino también funcional, sostenible, etcétera, ¿no? Era como el gran referente y siempre, pues, nada, era mi gran deseo irme a Barcelona y, pues, me fui a Barcelona a estudiar. Más, a seguir estudiando. Muy bien, ahí estudiaste un máster de crítica, teoría, creo, ¿cómo fue? Estudié dos másters, uno primero de crítica y proyecto en la Fundación, bueno, de la Universidad Politécnica de Cataluña y, finalmente, pues, me enamoré de Barcelona, decidí hacer otro máster que un poco se parecían, un otro. Me di cuenta también que habían estas cosas que desde fuera no te enteras, de que estaban los másters oficiales y los másters no oficiales, entonces, yo llegué a hacer un máster, digamos, de la Fundación UPC y, finalmente, si quería seguir, pues, estudiando o hacer un doctorado, el máster que me valía era el oficial, digamos, hice el de la Fundación y luego me metí un poco en la misma línea a hacer el oficial, que era el máster en teoría y práctica del proyecto arquitectónico. Un nombre muy largo. ¿Y la experiencia ahí con los alumnos, con los profesores, cómo fue? Bueno, la experiencia estudiando en Barcelona, yo creo que lo mejor era, bueno, una de las grandes cosas, sin duda, era vivir Barcelona, pero también seguir aprendiendo de temas de arquitectura que, pues, no conocía y no conocía un poco también por la distancia, por venir de una formación de otro continente, o sea, conocer otros arquitectos o otras maneras de acercarnos a esa profesión que me gustaba, sin duda, fue una gran experiencia. Debo decir también que eso justo yo llego a Barcelona en marzo o febrero del 2008, entonces también toca un momento en el que, pues, ustedes lo saben mejor que cualquiera, en el que la profesión, pues, vive quizás la gran crisis del momento, entonces, pues, no sé, todos los despachos estaban en crisis, la ciudad empieza una gran crisis, era el gran tema del momento, que, pues, todavía algunos lo recordamos o lo recuerdan, y sin duda fue interesante también entender ese choque, ¿no? Bueno, no sé si choque, pero viniendo de un continente que constantemente, pues, no sé, sufre, hay crisis, hay problemas políticos, y más de un país como Venezuela, que ya para entonces venía sufriendo, pues, cambios políticos y económicos muy fuertes, pues, llegaron a una ciudad que a mí me parecía perfecta, fantástica, y un lugar donde yo veía que todo funcionaba bien, y escuchar a la gente que, pues, todos hablaban de una crisis, o sea, era un poco, bueno, era interesante, creo que fue una gran experiencia y un momento para vivir la ciudad también, desde la arquitectura, sumamente único. Claro. Y luego, más o menos ya, en esos dos años, 2008-2009, en el 2010 ya vas a México y te incorporas en Arquine. Así es. Bueno, antes de irme a Barcelona, pues, digamos, ya me interesaba mucho, como había dicho, desde que estaba estudiando arquitectura, todo lo que era hacer otros proyectos que estuvieran más allá, o sea, o generar espacios para pensar la arquitectura, para reflexionar en eso que hacíamos, y, pues, desarrollé, desarrollaba una serie de congresos, eventos, un concurso de ensayos, y en esa ocasión, bueno, dado esos eventos que hacía, de hecho era un proyecto que se llama Acontecimientos Arquitectónicos, tenía su nombre y su logo y todas estas cosas, realicé algunos congresos en Venezuela, y a través de esos, pues, conocí a Miquel Adrián, director de Arquine, y fue un poco la oportunidad, digamos, que tuve, siempre vi a Arquine como ese gran referente, había conocido a Arquine a través del concurso, que tenemos desde Arquine 23 años realizando un concurso internacional de arquitectura, me parecía sumamente interesante, pues, entender que podía existir esa plataforma donde se hacían un concurso, y hacer un concurso es poner a pensar a la gente, básicamente, poner a pensar a la gente para resolver un tema específico, en un momento específico, en igualdad de condiciones, eso me parece, me sigue pareciendo, pues, una gran oportunidad, además, viniendo de una sociedad, como voy a meter ahora sí a todo este lado del continente, donde no hay concursos, o los pocos que hay son desastrosos, o cuestionables, en algún punto, o sea, el poder ver que existía un concurso, pues, sumamente abierto, libre, etc., me parecía brillante, además de que hacía, pues, el Congreso de Arquitectura, una revista, sin duda era una multiplataforma que me llamaba muchísimo la atención, y, pues, digamos, la tuve siempre como muy en la mira. Claro, y esta cosa como tan multicanal, también, de Arquine, ¿cómo lo digeriste? ¿Cómo te incorporaste? ¿Te incorporaste de pleno a todo? ¿Fuiste por fases? ¿Luego aparece Mixtrópolis? ¿Cómo está todo esto? No, entro en Arquine hace 10 años, como mencionabas, para hacer el Congreso Arquine, que era un congreso, de hecho, yo llego, cuando el congreso ya tenía, íbamos a hacer la onceava edición, ya se habían hecho 10 ediciones de un congreso de arquitectura, un congreso que había nacido, pues, muy chico, sin embargo, cuando yo llego, cuando me incorporo, pues, ya tenía un nombre importante, ya habían pasado por él arquitectos de gran importancia internacional, premios Fritzkers, no solo arquitectos, siempre fue un congreso con una naturaleza plural, donde no solamente se escuchaban las voces de la arquitectura, sino también de esas otras disciplinas que pueden estar relacionadas. Llego a ocuparme, digamos, solo del congreso, y finalmente también, entendiendo a Arquine como ese espacio, o esa plataforma de generación, en lo que se basa, o en lo que nos basamos desde Arquine, es en la construcción de contenidos. En la generación de contenidos, independientemente del canal a través del cual salgan, hace un ratito platicábamos, pues, no sé, de cómo hacer para que un video o una entrevista como esta salga, que si por YouTube o por Facebook Live, y debo decir que también son cosas que han evolucionado con el tiempo, o sea, hace 10 años, cuando llego a Arquine, de hecho, una de las cosas que primero surgieron, y de hecho surgieron para promover el congreso que estaba empezando a coordinar, del cual me encargaba, era un espacio al que le llamamos la hora Arquine, por ejemplo. Un espacio que hace nueve años y medio, era básicamente un podcast que se grababa y se subía al iTunes, una cosa sumamente difícil de montar, más rudimentaria que lo que hacemos ahora, que es súper fácil, sacar un video en vivo, hace nueve años y medio no lo era, y empezamos a hacer los lunes, a las 5 de la tarde, este espacio. Me di cuenta que podía hablar mucho rato frente a una cámara si no estuviera nadie del otro lado, y decir cosas que no sonaban tan incoherentes a veces, y lo seguimos haciendo hasta hoy, la verdad, debo decir, nueve años y medio interrumpidos, aunque han habido espacios o momentos en los que, han habido lunes en los que no hay programa, digamos, empezó como eso, como un espacio de entrevistas, finalmente empezamos como a invitar a distintos arquitectos, a veces tres, cuatro para hablar de un tema, a veces solo uno para consultar, pues para preguntarlo en entrevistas sobre lo que hacía o cómo lo hacía, y hasta ahora lo hemos seguido desarrollando y ha evolucionado, obviamente ahora es mucho más fácil, porque simplemente con darle al Facebook, transmitir en vivo, pues ya queda, o sea, ya está listo, ¿no? Y ahora en los momentos de estar en casa, que el COVID nos ha obligado a estar en casa, hemos seguido haciéndolo, y nos ha brindado la oportunidad, por ejemplo, de hacerlo con personas que están, digamos, lejos, que hasta hace unos meses siempre fue un programa de entrevistas en vivo, o sea, digamos, si alguien venía a México, o algún arquitecto mexicano, pues lo entrevistábamos sentados, tomándonos el mismo café, pero pues las ventajas de esta cosa nos han permitido, pues, entrevistar a gente que está muy lejos, o juntarnos todos, y creo que es parte de esa evolución de proyectos como este, ¿no? Que decías, que cuando me preguntabas, pues, llego hace 10 años a Arquine, empiezo a hacer el congreso, empiezo a desarrollar también este espacio de Laura Arquine, me empieza a interesar, bueno, ya me gustaban los libros, tengo, siempre compraba libros cuando podía, cuando eran accesibles, etcétera, pero también Arquine ya hacía libros y me empiezo a involucrar en la edición, a entender un poco cómo era ese proceso de edición, ya no solo de la publicación impresa, de la revista, sino también de los libros, que también es algo que ha crecido muchísimo, recuerdo hace 10 años que estaba como en su apogeo la discusión sobre si lo impreso iba a desaparecer, lo digital iba a ganar, y 10 años después nos hemos dado cuenta de cómo son simplemente plataformas distintas, son como canales distintos, y que uno no mata al otro, o sea, seguimos disfrutando de agarrar un buen libro, uno así grandote como el que tienes de sisa allá atrás quizás es sumamente pesado, pero nos sigue gustando pues agarrarlo, cargarlo, agarrarle el peso, sentir el papel, ver cómo quedan esas fotografías impresas o los planos, y que son experiencias totalmente distintas a las que puede ser esta conversación, o a la que podemos tener pues viendo en una página web una serie de proyectos, o un vídeo en drone, esas cosas que finalmente son, o sea, todo eso también son herramientas para transmitir, puede ser el mismo contenido, pero de distintas maneras. Claro, entonces digamos que de alguna forma casi desde que entras vas como tocando muchos palos dentro de Arquine, y el propio Arquine va creciendo muchísimo, y cuando vemos un poco cómo evoluciona también Mextrópolis, que es un gigante, y además que tenéis esta vocación de meter a los arquitectos con políticos, y gente del mundo de la cultura, y esa mezcla explosiva, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo te organizas tú ahí adentro? ¿Cómo os organizáis para llevar adelante un evento que tiene tanta envergadura? Mextrópolis nace cuando íbamos a cumplir, bueno, cuando el Congreso de Arquine ya iba a cumplir 15 años, y aquí en México los 15 años además son como la edad clave, cuando te haces, no sé, las niñas se hacen mujeres, y hay todo un tema alrededor de los 15 años, aunque es lo menos importante, pero cuando íbamos a hacer, digamos, la quinceava edición, empezamos también a ver, ya desde antes, digamos, a ese Congreso le empezaron a salir patitas, ¿no? O sea, empezábamos a ver que algunos museos nos decían, no, pues es que ya identificamos que durante Mextrópolis es cuando vienen más visitas de arquitectos, o sea, espacios como la Casa Barragán, se llenaban las fechas de visitas, pues para las fechas de Mextrópolis, empezamos a entender también cómo podíamos trabajar en vínculo o en relación con esas instituciones que ya conocían, pues eran 15 años haciendo un evento que había crecido mucho, ya había crecido bien, pero empezamos a ver también que cada día más la arquitectura debía, o lo que se hablaba de arquitectura, estaba más lejos de ese arquitecto estrella o esa arquitectura de marca, de renombre, que viene y se posa como para cambiar todo, y que se estaba hablando más, también ya habían pasado crisis como la que mencionábamos del 2008, y que se estaba hablando más de una arquitectura con la ciudad, con la gente, desde la gente, y que Mextrópolis, o bueno, lo que era el Congreso Arquine, tenía que también empezar a abrirse, de cierta forma, empezar a trabajar también con la gente, desde la gente, llevar los arquitectos, esos arquitectos que venían a un teatro, a escuchar conferencias, pues sacarlos a la ciudad, mostrarles la ciudad de México, que la conocieran, que se reconocieran en ella, y también que la ciudadanía entendiera para qué servíamos o podíamos llegar a servir los arquitectos. No sé si lo hemos logrado, creo que en eso hay mucha tarea por delante, pero sin duda surgió de poder entender que necesitábamos salir de un teatro y hablar de la arquitectura desde la ciudad, y entender cómo se podía llevar también un poquito de arquitectura a la ciudad, empezar a hacer esos diálogos sobre espacio público, sobre mobiliario, sobre iluminación en la calle, y que de repente un vecino que iba pasando participara, llevar piezas o instalaciones a la ciudadanía, que vieran cómo una pequeña intervención podía transformar el espacio de todos los días y hacerlo mejor, y pues conocer nuestra ciudad, ¿no? O sea, eso finalmente es la arquitectura hoy en día y esa es la arquitectura que nos interesa. Entonces, se transformó, digamos, ese congreso que ya tenía, iba a cumplir 15 años en ese festival de arquitectura y ciudad, donde, pues, digamos, estiramos la mano y llamamos a esas instituciones, porque, pues, un festival de arquitectura y ciudad se tiene que hacer de la mano de la ciudad, de la mano de esas instituciones públicas, gobiernos, pues, distintas instancias que funcionan y que hacen la ciudad. La ciudad no la hacen solo los arquitectos ni los políticos, siempre lo decimos. Y, pues, obviamente, pues, se involucraron, pues, distintos, o se involucran cada año distintos museos, gobiernos, universidades, y hoy en día, Mextrópolis es ese espacio que durante cuatro días reúne más de 100 actividades, 100 actividades que, si un ratito preguntabas, ¿cómo se organizan? Pues, porque todo el mundo participa, básicamente, o sea, porque los museos se suman, porque museos, instituciones privadas, instituciones públicas participan y entendemos, y todos, digamos, de la mano para generar actividades o contenidos donde la arquitectura y la ciudad sean el centro, digamos, sobre el cual se está trabajando. Claro, aquí también hay un tema que nos llama bastante la atención, ¿no?, de que en México, si no equivoco, los arquitectos, el tema de la firma y la necesidad de tener un arquitecto o no para construir, es diferente de aquí, en España, y eso también influye, de alguna forma, la percepción del arquitecto de la sociedad, ¿cómo lo ves todo esto? Sí, sin duda, ese es un gran tema, o sea, México, o sea, digamos, de hecho, voy a empezar por el principio, por las escuelas, en México hay más de 300 escuelas de arquitectura, y al ser una profesión que finalmente no necesitas del todo estar, o sea, para hacer un edificio, para construir cualquier edificio, no se necesita la firma como tal de un arquitecto, sino de otra figura que se llama director de responsabilidad de obra, el DRO, pues hay muchos arquitectos, o sea, hay mucha arquitectura informal, obviamente, como en casi toda, como en Latinoamérica, pero también, digamos, que hay mucha diferencia en lo que es realmente la disciplina, o sea, esas 300 escuelas de arquitectura, lo que nos llevan es a un panorama en el cual no todos son los mismos arquitectos, porque tampoco hay ninguna instancia que finalmente legitime o confirme que eso que estudió arquitectura en la UNAM, la gran, digamos, la referente, o la IBER, o esas 3, 4, 5 escuelas de referencia, sean los mismos arquitectos, o tengan el mismo conocimiento que el que estudia arquitectura en una escuela pequeña de una ciudad de provincia, no sé, puedo mencionar muchas, pero el punto es, básicamente, que no existe nada que realmente regule o nivele a eso que llamamos arquitectos, por lo tanto, tampoco existe nada que garantice o que legalice que se necesite un arquitecto para construir, por lo tanto, realmente la ciudadanía, digamos, que no percibe el valor del arquitecto de la misma manera que si, pues, fuese necesario realmente un arquitecto. Y finalmente, también se ve, o se suele ver como el arquitecto como un lujo, ¿no? Como el que contrata un arquitecto o tiene un arquitecto, pues es uno, porque lo puede pagar, y dos, porque pues igual y pues es eso, es como un artículo de lujo, no de necesidad. Y allí, pues también, digamos, eso se refleja en la arquitectura que tenemos en la ciudad, aun cuando tenemos muy buenos arquitectos en México, ¿no? Y una arquitectura realmente que, si la ven en revistas, en libros, en publicaciones, realmente tiene un gran nivel en un pequeño, bueno, pequeño en comparación con el tamaño del mundo de arquitectos en México, en un porcentaje realmente menor de esa buena arquitectura que se hace en comparación con la arquitectura que compone la ciudad, ¿no? Claro, pues el tema, digamos, imagino, en 300 escuelas y por lo que vas diciendo, pues la calidad de los arquitectos y de unas escuelas pues variaría, pues es muy variable, ¿no? Por lo que vas diciendo. Y eso sería un buen tema, ¿no? También de profundizar. Sí. Y luego, por otro lado, está ahí que vosotros mismos desde Arquine, por un lado, también os dedicáis, ¿no? A este tema de la enseñanza desde vuestra propia academia o también con el convenio que tenéis aquí con Barcelona. Cuéntanos un poco cómo es vuestra experiencia desde la docencia dentro de propio Arquine que, como digo, llegáis a todo. Esto como, bueno, luego nos cuentas el secreto de llegar a todo, pero ahora cuéntanos cómo nos sacáis el tema de la enseñanza. Pues mira, desde, bueno, Miquel, director de Arquine, siempre ha estado muy vinculado a la academia, ha dado clases tanto en Barcelona antes de venir a México como aquí y una de las cosas que se ha estudiado, digamos, desde Arquine es precisamente también ver a dónde o dónde estudiaban o a dónde iban esos arquitectos de referencia, digamos, esos arquitectos conocidos o buenos arquitectos mexicanos identificando que, pues, todos se iban a hacer en algún punto una maestría o algo así o a Estados Unidos o a Barcelona, o a cualquier lugar, pero casi siempre había un estudio más, ¿no? Y quizás también entendiendo esa deficiencia general que puede haber en muchas de las escuelas de México, no en todas, pero casi siempre había ese estudio más, esa maestría, ese doctorado, especialización, lo que sea. Y entonces desde Arquine pues siempre hubo esa necesidad de pensar también en cómo aportar a esa construcción de conocimiento y la academia sin duda es, pues, el gran espacio en el cual se construye y se genera conocimiento. Después de varios intentos haciendo algún curso con distintas instituciones, desde hace ya siete años hay un convenio bastante sólido, tenemos siete años haciéndolo con la Universidad Politécnica de Cataluña de realización de dos programas, bueno, en uno tenemos siete años, en el otro cinco, uno es el posgrado en Lighting Design y el otro es un posgrado en Espacio Efímero, son dos programas que, digamos, ya impartía la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y, digamos, lo que se hace es como un ajuste del programa y es un programa en el cual se incorporan profesores o expertos mexicanos en esos temas, pero manteniendo ese core, esa esencia del programa de la UPC ya que tenemos pues los mismos directores de programa, también viajan esos directores de programa y esos profesores a México o viajaban cuando se podía viajar a México, ahora es todo por Zoom, pues a dar sus clases, a impartir, digamos, esa experiencia que ya desde el programa que imparten en Barcelona se tenía. y entonces ha sido eso, digamos, como programas, digamos, más sólidos, son programas de entre nueve meses, creo que son de nueve meses cada uno, bueno, creo no, son de nueve meses y más de doscientas horas, creo que doscientas cuarenta, y al final los alumnos salen con un título, digamos, de la UPC habiendo estudiado en México. Es un programa también que entendía o que entiende el interés o el a cierto target de alumnos, ¿no? No al interesado que se puede ir a Barcelona a vivir la ciudad de Barcelona, como yo decía hace un rato, sino al que de repente pues igual y quiere seguir estudiando pero pues vive en México, tiene una familia, un trabajo y pues puede finalmente tener la opción de tener un título de la UPC con profesores de la UPC en unos horarios también, digamos, pensados para un profesional, no para un joven que quiere, digamos que no tiene todavía una carrera sólida formada y pues ofrece, digamos, cubre ese espacio para aquel que quiere seguir estudiando y especializarse en estos dos temas específicos. Luego, desde hace ya algún tiempo hemos desarrollado algo que se llama Academia Arquine, bueno, Academia de Verano porque la hacemos siempre en verano, que hasta, ahora, digamos, hasta este año, era presencial también y eran ciertos cursos, digamos, en un formato más corto, más económico, por tanto, también, y de temas mucho más específicos, ¿no? Este año vamos a empezar, o sea, la idea es este verano que la academia sea totalmente online, lo cual ofrece, nos ha dado la oportunidad también de repensar esos programas, incorporando profesores que, pues, en otro tipo de condiciones no hubiésemos podido traer, o sea, traer a México o invitarlos, pues, por temas, obviamente, de costos, pero que con esta modalidad se nos permite, pues, hacer mucho más, enriquecer esos programas. Entre los programas, ahorita estamos trabajando con cuatro, uno de ellos es un taller de cómo presentar un proyecto, que ahí es curioso porque, pues, este surge un poco de muchos años viendo cómo nos envían los proyectos, los arquitectos para publicar, bien sea en impreso, en digital, en libros, etcétera, ¿no? Y entendiendo que a veces, no sé, las memorias descriptivas son desastrosas, a veces hay un esfuerzo de los arquitectos por sobre intelectualizar los proyectos, que lo que hace es que los textos sean incomprensibles, o envían, no sé, 300 fotografías cuando se necesitan cuatro. Entonces, un poco este taller a nosotros nos gusta mucho porque sale también y es un taller muy de Arquine, muy de cómo nosotros pensamos las cosas, digo, hay mil maneras y pueden haber otros medios o otras instancias que te dirán, no, las fotos no se usan así, se usan de esta forma, pero un poco este taller es cómo desde Arquine recomendamos o nos gusta o nos parece que es la mejor manera de preparar la información para contar la historia de un proyecto. Entonces, es un taller práctico, un taller donde les ponemos ejercicios a los alumnos como diciendo, a ver, escribe una memoria, describe este proyecto, selecciona este material y que hasta ahora ha tenido mucho éxito, la verdad, pues nos enseñan otras cosas en la escuela, no a contar nuestros proyectos y entonces es interesante el efecto o el interés que ha tenido en ciertos públicos. otros son en esta Academia de Verano pues el curso de Fotografía y Arquitectura donde invitamos a distintos fotógrafos a contar sus miradas y sus perspectivas a la hora de fotografiar arquitectura y dos seminarios, uno sobre cuatro ciudades que se llama Biografía de Cuatro Ciudades que son Venecia, Nueva York, París y la Ciudad de México, eso está padrísimo, y el otro seminario es la Modernidad en la Arquitectura Mexicana, pues México fue pues uno de los países donde todas esas ideas modernas del siglo XX se materializaron de manera más contundente y contar esas historias, quiénes fueron los que las llevaron a cabo y entender el siglo XX en México sin duda nos parece, siempre nos ha interesado y creo que es un gran seminario también. Y nuevamente ante esta perspectiva tan variopinta de Arquine, una pregunta que nos viene ¿el equipo que conformáis para hacer tantas cosas tan diferentes ¿qué está más compuesto? ¿de arquitectos y arquitectas que aprenden de temas de comunicación, identidad digital o publicidad o al revés? ¿cogeis gente de otros mundos y las adaptáis al mundo de arquitectura? Principalmente somos arquitectos o estudiantes o gente que viene del mundo de la arquitectura pero y que de cierta forma pues se ha ido especializando en otras cosas ¿no? O sea tú sí básicamente somos arquitectos aunque tenemos bueno obviamente hay algún contador algún administrador que nos apoya en todos estos temas de logística de distribución y obviamente de administrativos también tenemos pues uno de nuestros de nuestros integrantes estudia letras bueno es del mundo de letras hispánicas nos importa mucho a nosotros también escribir bien o sea sí es una de nuestras prioridades que todo lo que escribamos parece mentira o parece tonto a veces ¿cómo? pues debería estar bien escrito o no pero a veces es de esas cosas fundamentales y tenemos pues una escenógrafa también entonces todos digamos gente que de alguna u otra manera es digamos principalmente arquitectos pero si no hay gente que está vinculada o ha terminado desde sus disciplinas inmerso en el mundo de la arquitectura y por ejemplo todo el tema de redes sociales y demás ¿qué porcentaje de energía empleáis en ellas o cómo lo enfocáis dentro del propio Arquinenol a la hora de comunicar todo lo que hacéis? pues entendemos que la página web y las redes sociales son nuestros canales más importantes de comunicación actualmente los más inmediatos también o sea el efecto de un tuit es brutal o sea y así empiezo por el tuit porque es quizás lo más corto lo más inmediato y entendiendo eso pues digamos el equipo editorial aunque hablo de equipo pero pues finalmente todos hacemos un poco de todo a pesar de que hay responsables de cada cosa es digamos donde hay más fuerza donde hay más donde le ponemos como más cabezas distintas y más piense como dirían aquí y entendiendo también que toda esa área digital todo ese músculo digital es el pues hoy en día el sin duda el de alcance más inmediato ¿no? el defecto el defecto inmediato ¿no? el de corto plazo el que pues te garantiza el like inmediato te garantiza el que puedas el que pueda ver un clic hay otros de las cosas que hacemos hay otras que pues son más lentas que tienen otros tiempos como pueden ser los libros y si bien hoy en día estamos haciendo unos 20 a 25 libros al año de arquitectos mexicanos y peruanos chilenos ecuatorianos españoles también este tiene otros tiempos y tiene otros efectos también es digamos más de de coción lenta ¿no? Y ya por ir terminando Andrea ¿dónde te imaginas dentro de 5 años? ¿cómo te imaginas dentro de 10? ¿cómo te imaginas un futuro más o menos cercano pero no muy cercano? Siempre soy malísima para contestar esa pregunta me imagino haciendo lo que lo que hago la verdad este no me imagino haciendo otra cosa porque siempre me ha gustado pues estar inventando estar encontrando maneras de seguir construyendo espacios de reflexión construyendo espacios de discusión de la arquitectura y pues bueno en 5 en 5 o 10 años me imagino siguiendo haciendo esto que hago y pues esperando llegar más a más y mejor o sea de una mejor manera no necesariamente a más gente pero sí a gente pues más fiel que confíe más en lo que hacemos que participe más en esos espacios que generamos y pues contribuyendo un poco a que la arquitectura por lo menos en esta parte pues sea vista como algo realmente valioso ¿no? que no que a veces se cuestiona ¿no? que tan necesarios somos los arquitectos y desde mi perspectiva creo que es más lo que podemos aportar que lo que la gente cree que nos necesita entonces ¿dónde me veo? pues siguiendo trabajando en eso en eso que hago hoy y que me gustaría seguir aportando más genial pues nada seguiremos inventando historias como dices y tomando cafetitos y un gusto haberte tenido con nosotros un placer te seguiremos enredando siempre que podamos con encantada más arco y cafés y más de todo y un gusto a escucharte no muchas gracias Lorenzo y pues nada gracias por la invitación un besito chao chau chau chau